Con el objetivo de continuar promoviendo la práctica deportiva en las variadas disciplinas, desde el Instituto Nicaragüense de Deportes IND se desarrolla el segundo torneo nacional de balón mano en la categoría femenina, donde participan un total de nueve equipos. Tenemos que recordar que este es un deporte prácticamente nuevo, de nuevo ingreso, ¿verdad?, en nuestro país, pero sí, tenemos una buena participación. Están los equipos de Ulufi, los equipos de Celea Central, los equipos de Puerto Cabeza, tenemos Managua, Granada, Masaya, León, Chinandella. Bueno, el objetivo de promover es que hay una nueva opción. No a todos nos gusta el béisbol, no a todos nos gusta el fútbol. Tenemos la participación femenina, que es muy buena en el balón mano, ¿verdad? El objetivo es ese, crear y que haya más y mejor deporte. Además, el gobierno central se ha encargado de realizar las debidas inversiones para así poder crear el escenario perfecto y que los y las deportistas puedan desempeñarse adecuadamente. Asimismo, inspirar e incentivar a otros a unirse a la práctica del deporte. Actualmente, este torneo se disputa en una cancha donde solo el costo del piso es de 50 mil dólares. Se siente muy bien, la verdad. Yo personalmente, no es primera vez que yo lo juego, yo me siento muy feliz y agradecida porque siento que cada uno de mi equipo se lo merece en estar aquí porque algunos no han jugado en otros tiempos, pero yo creo que sí se lo merecen y me siento feliz con ellos y feliz conmigo. Los equipos ganadores del torneo nacional en sus diferentes categorías son quienes representarán al país en las competencias internacionales. En este caso, los juegos que serán en el país vecino de El Salvador durante el mes de octubre. Con imágenes de Agenor Obando, informó para Crónica TN8, Ashley Obando.